Bueno, primero buenos días. El currículo de matemáticas en Colombia, el documento de los estándares, el grupo número 4, la actividad 1.2, quien les habla es María de los Ángeles Peña. La presentación que voy a hacer a continuación, vamos a tratar los documentos previos a la elaboración de los estándares, los fines de la educación que podemos contemplar dentro de los estándares y las diferentes dimensiones que están allí inmersas dentro del documento de los estándares y unas conclusiones a las que hemos llegado. En cuanto a los documentos previos que nosotros pudimos establecer, del documento de los estándares, ubicamos la constitución de 1991, donde se fundamenta el derecho obligatorio para la educación. En el año 1994 tenemos la ley general de educación, en esta se incluyen la matemática, como una materia obligatoria que debe impartirse en todas las escuelas y a partir de allí entonces está la ley 2343 del año 96, que son los indicadores de logro que organizan el currículo, ayudan a organizar el currículo y son enunciados por el Ministerio de Educación Nacional. En el año 1999 los lineamientos curriculares se proponen también, a partir de los indicadores antes mencionados, para la estructura de los currículos de las escuelas y deben impartirse en todas las escuelas privadas u oficiales. Para finalmente ya establecer los estándares, que en el 2003 está la primera versión y en el 2006 es la versión impresa que algunos tienen por ahí. y es el tema central en el que vamos a tratar hoy. Los fines de la educación que nosotros hemos contemplado dentro de los estándares, encontramos la pregunta ¿por qué se enseña matemáticas? Es la pregunta que nosotros visualizamos que es el fin de la educación dentro de los estándares. Esta pregunta nos ubica o nosotros la ubicamos, le ubicamos la respuesta dentro de ser matemáticamente competentes. Y adicional a eso entonces también ubicamos cuatro preguntas que hacen referencia o son las preguntas orientadoras para definir las dimensiones del currículo planteadas por Luis Rico. Entonces, ¿qué enseñar? ¿para qué enseñar? ¿cómo enseñar? y ¿cuáles y cuántos aprendizajes se deben lograr en los estudiantes? En la dimensión conceptual logramos ubicar gran parte de los estándares dentro de los cinco niveles. Entonces, en el nivel teleológico pudimos ubicar que se hace un gran cuestionamiento alrededor de si el único fin de las matemáticas es desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes o si hay otras asignaturas que también lo hacen y pueden también ayudar al desarrollo del pensamiento lógico de los chicos. En las disciplinas académicas encontramos que se da una parte histórica en cuanto a la epistemología donde se evidencia que nos muestran los aportes que hicieron los griegos, cómo ellos manejaban los diferentes conceptos en cuanto a lo numérico y lo geométrico en estos aspectos. En el sistema educativo ubicamos dos tipos de conocimiento. El conocimiento conceptual, que es el conocimiento que hace referencia a la parte teórica y el conocimiento procedimental, que son los procesos que se llevan a cabo para poder darle como un sustento al conocimiento teórico. En cuanto a la dimensión, perdón, al nivel de planificación del profesor, vemos que no hay un listado concreto de los contenidos, sino que se podrían inferir, ya en el análisis didáctico, se podrían inferir de los estándares y de ahí sacar los contenidos, para que se podrían hacer como una guía, por decirlo de alguna forma, para la selección de los contenidos. En la dimensión cognitiva únicamente ubicamos dos niveles, que es el sistema educativo y la planificación del profesor. En el sistema educativo vemos que el estudiante tiene que llevar a cabo los procesos de la actividad matemática, debe practicarlos, debe ejecutarlos, para que a sí mismo él pueda retroalimentar su proceso y identificar las dificultades que ha tenido en cuanto a eso. Y en la planificación del profesor de la dimensión cognitiva, vemos que los objetivos también se pueden dar de acuerdo a los estándares que están organizados allí en las tablas. Es como si el profesor pudiera extraer de esas tablas donde están los estándares los objetivos para saber cuál es el propósito con el que quiere llegar con sus estudiantes. En la dimensión formativa encontramos en el nivel de disciplinas académicas, ahí está claramente explícito que nos proponen usar enseñanza para la comprensión y aprendizaje significativo. Y en la planificación del profesor encontramos la metodología y es la propuesta que ellos hacen en cuanto a que los conceptos deben llevarse a cabo o trabajarse dentro del aula con situaciones que estén contextualizadas. En la dimensión social, en las disciplinas académicas, encontramos que el estudiante se ve como un ser social que está inmerso dentro de un contexto y pues allí ejerce unos roles. En el sistema educativo, en el nivel del sistema educativo, encontramos, bueno ahí se define el aula en tres diferentes aspectos, alucinando a que no es solamente el espacio físico, pero que dentro de esta aula se pueden generar aspectos, darle diferentes roles, ambientes, para tener un aprendizaje también significativo dentro del aula. Y en cuanto a la planificación del profesor, se propone la evaluación formativa, pero pues no se da muchas explicaciones acerca de esto. Y en las conclusiones encontramos que los fines de la educación, también hay otros autores que pueden establecer fines para la educación, diferente a los que plantea Luis Rico. En cuanto a las dimensiones, encontramos que la dimensión conceptual es la más avanzada, es la más estructurada dentro de los estándares, del documento de los estándares. De igual forma, concluimos que en la parte social no se da mucha relevancia a poblaciones diferentes, diferenciadas, por ejemplo, no se incluyen formas de llevar a cabo la enseñanza o el aprendizaje para niños con necesidades educativas especiales. Y finalmente podemos concluir que el documento de los estándares debería llevarse más a cabo dentro de las aulas para así mismo poder nosotros como docentes generar el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Gracias.